Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No le pidas a Dios que te quite los obstáculos. Pídele que te dé la fortaleza para superarlos. Y recuerda, Dios te ama.